Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están, amigos? Para mí, una alegría y placer saludarte a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. En salud, me encuentro aquí con mi hijo Edwin Alexander. Y quiero que me comente un poquito a qué equipo le toca jugar y que mañana hay el Castaño con el Bocagua en el campeonato que está realizando Cultura. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí en esta transmisión. Vamos a compartir con ustedes este día deportivo en la comunidad del Castaño. El día de ahora, como primer partido que tenemos a la Juventus vs. Lebrada Onda. Va a ser un partido muy interesante donde esperemos que gane el mejor equipo, el que más esté preparado, el que tenga los mejores jugadores. Y también la suerte de meter el gol, ¿verdad? Este, como segundo partido, estará jugando el equipo Inter del Castaño contra el equipo del Real San Antonio, el del Cacerío, el Wisco y Donal. Esperemos que sea un bonito evento y que todo se ve de buena forma, de sana manera. Aquí estamos amigos que, por favor, déjenla ahí al video, comparte el video. Tenemos aquí a las, la hora, ahorita solo a las 9.26 minutos, ahora el equipo de Washington C. En Honduras son las 8.26. Le dije que va a estar entre una hora hasta la llave. A las 9.26, así que ya son las 8 de la mañana. Entonces, tipo, hora y media ya se daría. Ya comienza el primer partido entre Ayuventus vs. Quebrada Onda. Vosotros lo conocen como La Tortuga. La Tortuga es muy bien conocido como el tipo de, bueno, la comunidad de La Tortuga. Saludos para la misma gente de esa bella comunidad de La Tortuga. Saludos para los que integran el equipo de Ayuventus de Colombo-Cauva. Saludos para los de Inter del Castaño. Al mismo tiempo, le puedo dar lectura, por favor. Vamos a mandar un saludo muy especial a estas personas que han hecho que este campeonato sea posible. Y esas personas son Michelle Medrano, desde Argentina. Marina Márquez, desde Madrid, España. También a Celso Argueta. Estas personas ya están acá en los Estados Unidos. Les voy a dar lectura. Celso Argueta. Abel Argueta. César Augusto Llanes. Johnny Hernández. Vergis Guzmán. Mari Sánchez. Virginia Sánchez. Dancy Velázquez. Elizabeth Sánchez. Manuel Martínez. Santos Márquez. Celso Sánchez. Moisés del Cid. Irene del Cid. Noel Sánchez. Melvin Amaya. Rafael Márquez. Wilberto Sánchez. Osmar Sánchez. Miguel Guzmán. Oscar Cláparo. Efraín Sánchez. Milton Gómez. David Guzmán. Y también a... Pablito Echeverría Valle. Muchos saludos para estas personas. Que nos están colaborando. Muchísimas gracias. Estimados amigos. Saludos. Pablito Echeverría Valle. Saludos. Especiales para usted. Es una gran persona este Pablito Echeverría. Sí. Bueno, un saludo para todos. Y... Ya por la tarde vamos a estar dando... El resumen de los partidos. A ver quién ganó y quién se lleva... Ya... Los tres puntos correspondientes a esta fecha. Recordando que falta el partido de vuelta. 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 Recordando que falta el partido de vuelta.